Cuando estás bien, te alejas de mí Te sientes sola y siempre estoy ahí Es una guerra de toma y dame Cuídame de eso que tienes Oye, baby, no seas mala No me dejes con las ganas Se escucha en la calle Y que ya no me quieres Ven y dímelo en la cara Pregúntale a quien tú quieras Mira, te juro que eso no es así Yo nunca tuve una mala invención Yo nunca quise burlarme de ti Conmigo ves, nunca se sabe Porque digo que no, yo toque sí Yo soy masoquista Con mi cuerpo un egoista Yo eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre esa es tu manera Yo te quiero en quien no quiera Yo me pongo puro chantaje Puro, puro chantaje Vas libre como el aire No soy de ti ni de nadie Como tú me tientas cuando tú te mueves Esos movimientos sexy siempre me entretienes Sabes manipularme bien con tu cadera No sé por qué me tienes en lista de espera Te dicen por ahí que voy haciendo y necesito Que salgo cada noche que te tengo ahí sufriendo Porque en esta relación soy yo la que mando No pares por la tosa mala propaganda No pa' qué te digo, ya te comen el oído No vayas a merecer lo que no se ha torcido Es como un loco, sigo atrás de ti Muriendo por ti Dime que es pa' mi bebé ¿Qué? Pregúntale A quien tú quieras Mira, te juro que eso no es así Yo nunca tuve una mala invención Yo nunca quise burlarme de ti Conmigo ves Nunca se sabe Porque ya digo que no, yo toque sí Yo soy un raso quizá Con mi cuerpo negovista Tú eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre es a tu manera Yo te quiero aunque no quieras No eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Vas libre como el aire No soy de ti ni de nadie Nadie, 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 nadie Nadie, nadie Con mi cuerpo negovista Tú eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre es a tu manera Yo te quiero aunque no quieras Puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Más libre como el aire Por subir a ti ni de nadie 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 All right, all right, baby Shakira Aluma Pretty boy You're my baby lupa Yeah Columbia You feel me? Pretty boy